Muchísimas gracias, muy buenos días. El abogado Kenneth Madrid me acompaña a esta hora de la mañana de ASJ. Hay preocupación, retraso en el cronograma electoral ya se ha denunciado y desde ASJ se han presentado diferentes informes, recomendaciones y peticiones a las autoridades del CNE. ¿Por qué este retraso puede tener o llegar a darse inconformidades en un futuro en ese proceso o en medio del mismo, abogado? Sí, en efecto. Mira, a estas alturas, el retraso que ha tenido el cronograma electoral por diferentes circunstancias preocupa a toda la sociedad hondureña y en particular diversos puntos, como lo es el no tener claras las expectativas y sobre todo las acciones administrativas que a lo interno ha venido sucediendo en el Consejo Nacional Electoral. Eso es preocupante porque eso ha traído acciones de retraso en el cronograma electoral. Las acciones que se están desarrollando por diversos partidos políticos en el cual ha incrementado el tono de la actual campaña electoral. También es preocupante y se alerta de que debe de bajar la situación de tono porque esto puede traer como resultado violencia electoral el día de las elecciones o en las acciones postelectorales también a continuación. También se ha alertado de que ahora el Tribunal de Justicia Electoral no tener una ley y haber emitido este reglamento ha apaciguado un poco pero también puede traer consecuencias serias el no haber tenido una ley, el tener claras las acciones para poder llevar a cabo estas situaciones de impugnaciones y de recursos de apelación que se llevan a cabo. El aspecto toral de la capacitación de las personas de la Junta Receptora de Voto a estas alturas todavía no se ha desarrollado. Apenas ayer se vino a inaugurar un aula virtual pero a escasos 24 días de las elecciones aún no se ha capacitado. Este es un tema que da una alerta y que no tenemos aún las pruebas sobre lo que significa elector biométrico, lo que significa el TREP. Aún no muestra el Consejo Nacional Electoral con las empresas contratadas pruebas sobre este tema. Esto lo alerta, no da garantía y queremos muestras de que el Consejo Electoral está trabajando fuertemente con este tema. Mire, son las elecciones más caras de la historia y necesitamos pruebas de que este dinero que se ha invertido va a traer como resultado la garantía de que cada voto de cada persona va a ser contabilizado en las urnas. Muchísimas gracias. El abogado Kenneth con nosotros a esta hora. A esta hora de la mañana junto a Alan Velázquez con ustedes nuevamente, compañeros.